¡Suscríbete! 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 Yo puedo entender perfectamente que si tú quieres mucho a tu perro o a tu mascota, la que sea, el mini niño o lo que sea. El mini niño es mi mascotita, claro. Pero este... Es mi mascotita. Exacto. Pues se muere y quieras tenerlo de nuevo. Pero... Y esta es una pregunta real. ¿Es el siguiente perro genéticamente idéntico? ¿Va a tener la misma personalidad? Dice que tiene casi cosas muy parecidas. O sea, que es idéntico, que es un gemelo. El mismo carácter... Pero un gemelo no es... Pero la personalidad... ¿La personalidad también es genética? No, bueno, o sea... O sea, es una pregunta. Hay rasgos de personalidad y una tendencia. Ajá. Pero el ambiente también modifica las circunstancias y potencia más unas cosas que otras, por ejemplo. Entonces puedes... O sea, finalmente siempre un... Mira, en teoría de psicología evolutiva debería de haber siempre un individuo distinto, aunque seas genéticamente igual. Exactamente. En el mismo... Porque ni siquiera sería el mismo contexto. Porque además, claro, aunque logren hacer esto perfectamente y digas, es que es mi perro, las circunstancias son otras. Claro. Exactamente. Tú ya no tienes la edad que tenías cuando tuviste ese perro. Quizás no vives en esa casa, no es esa gente, no hay los detonadores que le formaron también el carácter al perro. O la edad de las personas, porque a lo mejor él creció con los niños, ¿no? Yo te voy a decir algo. Ajá. A mí ya me parece eso muy, muy truculento. Un poco. Creo yo que, además, todos somos únicos y repetibles. Sí. Tienes que tener dos características. Ser muy rico y muy aferrado. O no, o de pronto recibir el golpe de que no. ¿Qué tal que no? Hemos vivido con esa idea de que somos únicos y repetibles. ¿Qué tal? Imagínate que mañana hay un golpe de humildad en el que ¡pum! Puede haber otro Sergio Zurita. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Te sientes muy nalga, muy único y de repente, ¿no? Hay otro Sergio Zurita igual. Quizá. Con el mismo sentido del humor. Es más, hasta mejor. Pues entonces ya no eres tú. No, no soy yo, pero, o bueno, idéntico. Eso me da bien. Hablaba de que los perros han formado ahora una parte muy importante de las familias y que son los únicos animales que te entienden en el idioma en el que les hablas. Mira, te voy a decir algo. Los perros, en verdad, demuestran, demuestran lo que es la bondad. Ajá. Sí es cierto eso de que son ángeles de cuatro patas. Sí. Mis perros han estado conmigo en mis momentos más felices y en momentos más tristes. Ayer que fui a casa de mi mamá, la manera en la que Lupe me recibió, me vio... Mira, cuando mi mamá estuvo en el hospital, que estuvo ocho meses en el hospital, ocho meses, se dice fácil, es un friego. Claro. La perra estuvo ocho meses en el garage esperándola. Ajá. ¿Sabes lo que es eso? Un pastor alemán esperando a su dueña ocho meses. Ajá. En el garage. Sí. Eso habla de lo que son los perros. Ahora, quien pueda hacer esto es muy rico y muy aferrado. Sí. Habiendo tantos, tantos asilos donde hay perros deseosos de ser adoptados, adopten un perro. Y que te das la oportunidad de conocer a otro y de querer a otro y son otros... Sí, es otro cariño. Ahora, ¿cuánto? ¿60 mil dólares? Entre 60 mil y 100 mil dólares y esperan que después sea barate. Pero fíjate, este... Y atrás van a poner como película de ciencia ficción muy cucús los perros como Walking Dead. Seguro. Pero fíjate, Mary Shelley escribió la historia de un señor que quiere regresar, este... Bueno, que quiere, este... Ahora sí que retar a Dios y... La muerte no existe. Y ahora... Ya es así, con paga 60 mil pesos y ya. ¿60 mil dólares y ya? No, pero la metáfora de Mary Shelley es increíble porque lo que... A Mary Shelley la retaron, escribe la peor novela. No, escribe la novela, escribe lo más escalofriante. Y ganó. Bueno, no la peor. Lo más escalofriante. Lo más escalofriante. Y lo que hace Mary Shelley es... La metáfora es increíble. Es tu monstruo. Exacto. O sea, es lo que es terrible. Crear un Frankenstein, ¿no? Es decir, a tus hijos los maleducas y los convierces en tus Frankensteins. Sí. A un subalterno tuyo que le das poder y lo quieres hacer imagen y semejanza tuya, se convierte en tu Frankenstein y te acaba matando. Es una metáfora de la vida, de las acciones, de lo que hacemos. Porque cada acción vas... Con cada acción vas creando y puedes ir creando monstruos. Y se te va a regresar. Y ahí está. Vamos a un corte. Bueno. Regresamos a Dispara Marcos Dispara a través de MBS Radio a la segunda hora de Dispara Marcos Dispara. No le cambien. Estamos aquí de regreso después de un brevísimo bloque informativo.